Contigo a mi lado no hay nada que importe Si no lo pones solo escucho tu nombre Y si estás aquí solo hay el onda Y hoy en mi no es eso Contigo a mi lado no hay nada que importe Si no lo pones solo escucho tu nombre Y si estás aquí solo dime donde Tu vida lo vino en mi y no veo la vez sombra No tengo plan de ganar esta cualidad Vamos a brillar, tu eres mi nota Cargale el peso del mundo si eso me importa Voy a ir a mil veces por ti sin cortar el pastel Y tu, 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 tuilla Ya era una nueva vida que brille en la oscuridad Y yo, yeah La Eborde me hao enfermedo por la espina yNAO To'a tempestad Y tu, 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 tu Y desde el corazón ya no tiene la ambición Y yo, 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 tuyo Se acabó el radio de un lado que está Contigo a mi lado no hay nada que importe Si no lo voy solo escucho un hombre Y si estás aquí solo hay una onda Contigo a mi lado no hay nada que importe Si no lo voy solo escucho un hombre Y si estás aquí solo hay una onda Contigo a mi lado no hay nada que importe Contigo a mi lado no hay nada que importe ¡Suscríbete al canal! Gracias.